Hola es una compañía mexicana de telecomunicaciones y TI, originaria de Guadalajara, Jalisco. Líder en la implementación de soluciones de tecnología para negocios. Es pionera en el diseño de soluciones del Internet de las Cosas, que integran tecnologías de información y operación para resolver problemas de negocio. Hola forma parte de Megacable Holdings. Ahora presentaremos el video corporativo de Hola. Hola. Somos la empresa mexicana experta en soluciones de tecnología que habilitan nuevas formas de vivir los negocios. Sabemos que las empresas no solo tienen que ofrecer más que sus competidores. En Hola somos especialistas en soluciones de tecnología para negocios. A través de la innovación, ayudamos a nuestros clientes a acercarse más al mercado, a ser más productivos, competitivos y rentables. Desarrollamos soluciones y servicios especializados para verticales de negocio como comercio, educación, finanzas, manufactura, hospitalidad, salud y sector público. Y aprovechamos nuestra experiencia para atraer lo mejor de la tecnología al alcance de las pequeñas y medianas empresas. Para Hola. El tamaño de tu empresa está determinado por el tamaño de tu ambición. Déjanos conocerte y transformar la forma de vivir tu negocio. Así es como Hola logra más de ti. Si tienes alguna pregunta durante la presentación, te invitamos a utilizar el chat. Al final de la exposición, nuestro presentador dará respuesta a todas sus dudas. Participa y gana, como ya es costumbre, durante el webinar de Hola, publica el contenido que te resulte más interesante, hashtag HolaWebinar. Y al final de la sesión podrás participar para ganar un set de accesorios para vino. La persona en lograr la mayor cantidad de publicaciones e impresiones será anunciada como la notadora. Ok, buenos días, muchas gracias por escucharnos. Aquí estamos teniendo un problemita técnico al inicio, pero ya estamos bien conectados. Vamos a platicar hoy sobre el uso de Big Data y Machine Learning como manejo de la experiencia del cliente, para la experiencia del cliente. Así que, iniciamos. Bueno, primero vamos empezando por, vamos a durar alrededor de unos 30 minutos en la presentación y después abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Así que, por favor, vayan escribiendo sus preguntas cuando las tengan y las vamos a abordar al final. Bien, iniciando por un par de conceptos, vamos a hablar hoy de Big Data y Machine Learning y cómo aplicarlo en la estrategia del negocio. Un poco pecando de comentar los, pero porque son conceptos importantes, simplemente para no obviarlos, vamos a tocar estos conceptos. Big Data se refiere al manejo de grandes volúmenes de datos, a veces son estructurados y no estructurados. Los no estructurados pueden ser grabaciones de audio, conversaciones en redes sociales, etc. Y los estructurados más, los que provienen de nuestros sistemas transaccionales. Y estos datos están llegando a nuestras empresas en grandes volúmenes día con día. Realmente sí es un tema de volumen, pero lo más importante es la capacidad que tenga la empresa para conjuntarlos, analizarlos y poder trabajar con ellos. El concepto de Big Data puede ser utilizado para lograr conocimiento, a veces se llaman los insights, el customer insights, que lleve a mejores decisiones e implementar algunas estrategias. Y para recordarlo con mayor facilidad, hay que tener en cuenta las tres veces. Volumen, velocidad y variedad de los datos. El segundo concepto es Machine Learning. Machine Learning es un método de análisis que automatiza el modelo analítico para que este se vaya refinando. Los algoritmos que se utilizan aquí tienen interacciones que hacen que el sistema aprenda. Y ahorita vamos a tocar algunos ejemplos. Machine Learning le permite a los sistemas de cómputo llegar a algunos hallazgos o encontrar algunos indicativos del negocio sin que necesariamente los hayas buscado expresamente como un reto. Entonces, estos dos conceptos, algo importante a mencionar es que, por aquí está la fuente Gartner, recientemente en diciembre, señaló 10 tendencias tecnológicas. Y dentro de estas 10 tendencias tecnológicas, hay 3 que le llaman en la categoría de Smart Machines, que es la información del todo, es como la nueva era del Business Intelligence, pero ahora aplicado a todo. El Machine Learning, que son estos sistemas cognitivos de modelos y algoritmos que aprenden y se van refinando. y las cosas o los agentes autónomos. Hablamos de los automóviles que se manejan en forma autónoma o de las chats o algunos elementos de comunicación que se van a estar manejando solos. Entonces, está dentro de las grandes tendencias. Hay algunos, también para que los ubiquen en el mercado, pues van a encontrar las principales empresas que están metiendo en esto, por ejemplo, IBM con una solución que se llama Watson, Azure Machine Learning de Microsoft, Google Prediction, o servicios de Amazon de Machine Learning también. En términos generales, este es el esquema general en cualquier escenario donde se haga aplicación de Big Data y de Machine Learning. Lo primero que tenemos, empezando por la izquierda, son las fuentes de datos que están agregando información, las apps o los sistemas o los navegadores web, y los sensores, si hablamos de IoT, de Internet de las Cosas, sensores o dispositivos que están aportando data. Esta información debe ser administrada en un Data Factory o en un Hub de Eventos, etcétera, procesada a través del Big Data Source, lo que se llama un Data Lake o el Data Warehouse. Una vez procesada y conjuntada la data, y ahorita vamos a empezar a tocar algunos detalles adicionales, analizarla con Machine Learning, con Hadoop, con Stream Analytics, para convertirlo en servicios cognitivos, puede ser Cortana Analytics, o los bots que hacen conversaciones como si fueran personas reales, si lo son, etcétera, y convertirlos en acción. Entonces, si se fijan, hace un momento había mencionado yo que lo importante, más que el volumen, era el qué se pudiera hacer con ellos, pues para poder hacer algo, hay un camino que andar, que transitar, desde cómo se originan mis datos y todo el procesamiento que debo hacer para llegar a una acción. Lo voy a platicar un poquito más adelante en el tema relacionado con experiencia del cliente. Cómo hacer, traducir este modelo a un manejo de experiencia del cliente. Algunos ejemplos hoy día, con algunos podremos estar incluso familiarizados del uso de Machine Learning y de Big Data. Los automóviles autónomos, que sabemos que, por ejemplo, Google es un caso famoso, y Tesla están haciendo vehículos que se manejan solos, les mandas la ruta, el destino, y va haciendo todas las acciones. Es un modelo que va mejorando, ya algunos estados en Estados Unidos lo están permitiendo, ya se están sacando algunos automóviles ya a producción del usuario final que lo utiliza. Tal vez un segundo ejemplo, donde estamos más familiarizados, son las recomendaciones en línea que nos hacen algunos sitios como Amazon o Netflix, como del tipo, si ese libro que estás metiendo en tu carrito de compras te gusta, puede ser que te guste este otro, y lo toma de las compras que han realizado algunos otros usuarios y también de las calificaciones. A la hora que le ponen de una a cinco estrellas, va aprendiendo tu gusto. O Spotify, ¿no? La música que te gusta, te va empezando a hacer listas de sugerencias. Análisis de sentimientos sobre conversaciones en redes sociales o en call centers, conversaciones grabadas, detección de fraudes, anuncios en páginas de red y dispositivos móviles. Si se han fijado, si estás buscando un viaje a Cancún y luego al rato o al día siguiente entras al portal de noticias, verás que te empiezan a salir anuncios de eso que tú estabas buscando y del destino que estabas buscando. Esa información que está guardando en los cookies de tu computadora y que se puedan avisar. Detección de patrones que indican el abandono de un cliente o reconocimiento facial. Al final, el objetivo en general es predecir. Así como el auto predice momento a momento la ruta, como si fuera un conductor, decide cuántos milímetros hay que mover el volante a la izquierda o a la derecha, en qué momento hay que frenar. También predecir patrones de comportamiento de clientes para interactuar con ellos de una mejor manera. Y ya por último, para terminar con la primer sección, que es la de conceptos de Big Data Analytics, y abriendo puerta o abriendo el camino del tema de manejo de experiencia del cliente, ya hay algunos algoritmos que son conocidos en el mercado, que utilizan las compañías, que de alguna manera, a lo mejor mediante procedimientos un poco menos automatizados, se utilizan como son el Market Basket Analysis, que se trata de analizar qué productos van con cuáles, de entre todos los tickets de venta que tenga la empresa, y de ahí surge la recomendación de productos. Si estás comprando cervezas y caguates y esto y lo otro, muy probablemente también te interese esto, porque otros clientes o muchos de los tickets ha estado y los has comprado. Estrategias como Next Best Offer, para hacer mercadotecnia y no mandar las mismas promociones a todos los clientes, se eligen algoritmos de cuál es el siguiente producto que te puede interesar basado en atributos como tu persona, de sexo masculino, rango de edad, zona geográfica, pero también en tu historial de compas. Es un indicativo de que te pudiera gustar como siguiente oferta, para que la promoción que te llegue a ti sea relevante. El mismo concepto, pero ya no aplicado a productos sino acciones, Next Best Action. Ejemplo, en qué momento es preciso llamarle a un cliente para proponerle que le haga upgrade a su membresía. Somos una empresa que se trata de membresías o tarjetas de crédito. La acción debería darse en este momento basada en su comportamiento. Primero, uno muy muy importante y de los que más me gusta es medir a los clientes por RFN, que es recencia de compra, cuándo fue la última vez que nos compró, frecuencia, qué tan seguido lo hace y valor monetario o el lifetime value. Qué tanto nos compra, qué tan seguido y cuándo fue la última vez que lo hizo. Este algoritmo es muy útil para detonar los momentos clave en que debo hacer llegar mensajes a través de una campaña de un cliente. Para no estarlo bombardeando, este algoritmo me dice, a Mario no le mandemos nada ahorita, mandemos dentro de 30 días. Aunque su recencia y su frecuencia de compra nos indican que es su tiempo de próxima compra puesta por llegar. Y por último, el churn o abandono. Sacar un reporte de clientes que nos abandonaron es muy sencillo. Simplemente entramos a un sistema, decimos, dime todos los clientes que tengan más que tanto tiempo que no me han comprado. Y ya lo tenemos. Lo difícil es adivinar cuando un cliente está cayendo en un comportamiento que es indicativo de abandono. Por ejemplo, no ha usado el servicio, no se ha logueado en más de tanto tiempo. O nos ha puesto tickets de servicio o casos, quejas, y no se resolvieron en breve tiempo. O la respuesta en la encuesta fue así de buena o así de mala. Son indicativos, si algunos de ustedes han visto, me imagino que sí, el tema de data mining, minería de datos. Esto es algo que se hacía más, un poquito menos automatizado en el pasado. Aplicabas data mining para encontrar correlaciones en un grupo de clientes, los que ya nos abandonaron. Decías, dime los factores que inciden en que el cliente abandone. Y salen estos que decían, la encuesta, no se ha logueado, no ha utilizado el servicio, etc. Y luego decías, ok, entonces saquemos un filtro de los clientes que cumplen con ese criterio, de los clientes que ya nos abandonaron, y lancemos tal estrategia de blindaje. Bueno, pues ahora con Machine Learning el modelo se refina, porque las razones de abandono de hoy probablemente no son exactamente iguales mañana y dentro de un mes. Bien, ahora sí, entrando directamente en materia sobre el tema de aplicar Big Data a la estrategia de clientes. Hay algo muy, muy importante. Primero que nada, la información de las empresas generalmente está en silos de información. La información, orgánicamente, se han ido implementando sistemas, digamos el sistema transaccional y de pedidos, donde vive la información de los productos que le hemos embarcado al cliente. Pero luego el sistema de encuestas vive por fuera, es otro, y el sistema de quejas y reclamaciones también es otro, etc. Y la información está en silos de información y no siempre, o en muchísimas ocasiones, no está asociada a un solo cliente. Es decir, en realidad son dos clientes o tres clientes en los diferentes sistemas y no se están amarradas, digamos. No está amarrado que mire este magro, es este mismo otro magro, tiene que un humano decir, ah, si es el mismo por el domicilio, pero porque lo estoy viendo. Bueno, entonces la filosofía del cliente único es la que nos permite, mediante herramientas informáticas, limpiar, complementar y concentrar la información del cliente para crear un perfil del único cliente o, en muchas ocasiones llamada, la vista 360 grados. Este es el sistema donde vamos a poder tener información completa. Por ejemplo, si le vamos a hacer telemarketing, tenemos ahí a la mano, si nos fue mal en la encuesta, para entonces aplicar un script particular y no llamar a hacer telemarketing en desconocimiento de que había una mala contestación a la encuesta. El objetivo entonces es interactuar de forma más inteligente a través de los diferentes canales y prediciendo algunos patrones basados en machine learning. La idea de la interacción es personalizar. Hay algunas metodologías, una de las que te lo usamos se llama marketing one to one, es la que estamos mostrando, que parte de primero identificar al cliente. Y si vemos en color verde la madureza cual supuesta de cualquiera de nuestras empresas y en color gris a dónde quiero ir, tengo desde, en el primer renglón que es identificar, desde no conozco a los clientes o los conozco solo a nivel de transacciones. Conozco las transacciones, pero resulta, en agencias de viajes es muy común, hay dos reservaciones o más, pero no están amarradas de forma que yo sepa que el escenario es el mismo de hace un mes. Entonces, por eso conozco de transacciones, aunque ahí tenga los datos del cliente en mi sistema, está basado en transacciones de clientes. Y yéndome un perfil presenta, lo evoluciono, lo maduro, hacia conozco historias y conozco preferencias de los clientes. Estos son los llamados patrones. Y si me voy por economía de tiempo hasta el último renglón, desde la adaptación de la oferta, no la hago, es la misma para todos. Decimos, estamos bajos de venta de tal producto, lancemos una campaña. ¿De qué? Pues de ese producto. ¿A quién? A todos nuestros clientes parejos. Se va a convertir en información que para muchos es irrelevante y al rato no le van a hacer caso a nuestras campañas. Entonces, el modelo de evolución es adaptar por segmentos o inclusive llegar al tema de la personalización de la oferta o la adaptación individual, la individualización. Para construir este perfil de cliente único, la metodología que nosotros utilizamos es la siguiente. Cinco pasos. Primero, diagnóstico. En el diagnóstico, analizamos la calidad de nuestros datos en cuanto a completitud y estructura. Si los teléfonos están a 10 dígitos, si no tenemos caracteres extraños ahí entre nuestros nombres y domicilios, si los nombres y apellidos están separados en campo nombre, campo apellido o están todos juntos o incluso lo que es muy común, en un sistema de una forma y en otro de otra. Entonces, con esto sabemos cuál es la calidad de nuestros datos, qué porcentaje de nuestros datos es completos y son buenos. Segundo, la limpieza y estandarización. En esta limpieza se hacen cosas como separar nombres de apellidos, homologar direcciones, colonias, códigos postales a un catálogo contra que estén escritos a texto libre, que es algo muy común. Entonces, reemplazamos el nombre no oficial de una colonia o no oficial de una calle, como fue escrito, por el correcto, etc. El enriquecimiento de los datos, que es el tercer paso, es completar datos que no tengo, partiendo de otro dato que sí tengo. Un ejemplo muy sencillo es el del código TAC. Si tengo un código postal vacío, pero ya tengo correcta la colonia, yo puedo saber cuál es el código postal. Tenemos las tablas que hacen ese mapa. Una vez que tengo datos limpios, estándares y completos, ya ahora sí puedo dar, este sería como el paso de la muerte, el más importante, la unificación. La unificación de datos consiste en algoritmos de nivel de coincidencia de datos, teléfonos, mails, direcciones, el nombre que pudo haber escrito, yo tengo dos nombres, pero en algún lado lo escribimos solo mi primer nombre, en algún otro lado mi segundo nombre, por los dos. Entonces, este algoritmo da puntajes a las coincidencias que hay, entre todos mis datos, y decide que este registro de Mario Jiménez y este otro, y este otro resulta que sí son el mismo y lo indica. Ahí es donde se da la creación del cliente. Y el último paso es la calidad continua. ¿Qué mecanismos implementamos para que nuestros datos nuevos, los que van entrando día con día, pasen por todo el proceso que acabo de escribir, desde la entrada, para evitar el fuerte proceso de hacerlo con todos los datos históricos, y en cuanto van entrando, los datos se van limpiando y se van asociando al perfil del cliente. Este paso es muy, muy importante, porque es el, yo diría, es como el paso cero. Hasta que tenga este perfil del cliente y estos datos limpios, puedo empezar a accionar, puedo empezar a hacer algo. Y el objetivo es el siguiente. Ya tengo aquí en la parte izquierda mi vista tras 60 grados del cliente, o mi cliente único, por lo tanto ya lo conozco. Si recuerdan la metodología del marketing one to one, conoce a tu cliente. Ya lo conozco, lo reconozco y lo distingo. Segundo, aplico una capa analítica. ¿Se acuerdan que les puse el modelo Big Data en láminas anteriores? Uno azul, un poco más complejo en cuanto a los componentes. Bueno, esta es la traducción de negocio hacia un modelo de experiencia del cliente. Aplico un motor de recomendaciones de productos, los algoritmos de recencia, frecuencia, o el Next Best Offer, o la predicción de abandono, que ya comentábamos. Y a la hora que aplico estos algoritmos, puedo entonces tener mi tercer elemento, que es la capa accionada. Que es, lancemos entonces esta promoción solo a estos clientes. Mandemos un incentivo, un cupón, para una compra, solo a los clientes que por su recencia de compra, se nos están alejando. Es un cliente que ya debería comprar y no ha vuelto. Mandemosle el incentivo para tratar de atraerlo de nuevo. Hagamos alguna estrategia de retención para los clientes que son indicativos de abandono. Tienen indicadores de abandono. Hay una experiencia personal que me pasó hace ya algunos años, de una compañía de telecomunicaciones, el internet y la línea de casa. Un día me llaman para decirme, oiga señor Jiménez, le estamos llamando porque detectamos que su plan de gancho de banda que usted tiene es demasiado, no se lo consume. Le estamos proponiendo que se baje de paquete y nos pague menos cada mes. Es una historia que todavía platico, que gusta mucho, que me hable mi proveedor para decirme cómo pagar menos. Pagarle menos, sonó raro al principio, pero seguramente tenían alguna condición de competencia, en la ciudad o en la zona, o tenía yo algunos indicadores de abandono, y entonces decidieron hacer eso. Y deja un sentimiento de satisfacción el haber recibido esa propuesta de te hablo para que me pagues menos. El objetivo al final, los principales, incrementar el ticket profundo. Queremos hacer que cada venta sea más grande y aumentar la frecuencia de compra. Invitar al cliente a que no se olvide de nosotros. A que si está cayendo en un indicativo de alejarse o de abandono, hacer lo que compre otra vez. Que se acostumbre a mantenerse cerca de nosotros. Y ese es el resultado del negocio. Y esa es la estrategia general de aplicar el perfil de 360 y la analítica avanzada para traducirlo a resultados de negocio. Aquí podríamos decir que en términos generales tenemos CRM. Perdón. CRM, de este lado, en la capa accionable, es el que ejecuta. Aquí tenemos Machine Learning. Que es el que hace la capa analítica y los algoritmos iterativos. Y aquí tenemos algunas otras estrategias de Big Data que generalmente caen en el rango de Master Data Management o Data Quality, que es el que logra hacer este primer perfil del cliente. Bien. Ya estamos acercándonos a la etapa final de nuestro webinar. Ya solo para dar algunos ejemplos de cómo esto se traduce en una realidad, en algo accionable. Por ejemplo, un buen sistema de administración de campañas basado en un CRM. Una vez que tengo el perfil 360 y tengo la analítica avanzada o el Machine Learning, que me entrega los valores que califica a mi cliente, como cuáles son sus preferencias, cuál es su valor RFM, cuáles son los siguientes productos que le debería ofrecer X y Z. El sistema de administración de campañas contiene un motor de flujos que me permite diseñar la experiencia que le voy a dar al cliente. Aquí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, ¿el cliente abrió el mail? Sí. Si sí lo abrió, ¿le picó al link? Sí o no. Bueno, con esto yo puedo tomar decisiones. También los productos, estos elementos gráficos sobre frames o elementitos web que van en el arte de mi campaña, puede contener no productos fijos, no decir, ponme aquí producto A, producto B, producto C, sino ponme Next Best Offer 1, Next Best Offer 2, Next Best Offer 3. Y se van a insertar ahí información de los diferentes productos para mí y diferentes productos para Gema. Porque el algoritmo, evidentemente, para empezar por ser de género distinto, además por mis preferencias, mis productos son diferentes a los de ellos. Y siguiente, si el cliente abrió el mail y lo clickeó y etcétera, denota un mayor interés en mi campaña y por lo tanto, en automático, mediante este flujo puedo decir, si el cliente ya hizo sí, 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 todo esto, mándamelo a una lista de outbound, de telemarketing, para hablarle a estos clientes. No sé si estoy vendiendo membresías, puedo mandar mil correos electrónicos, pero solo 50 o solo 200 abrieron, clicaron en el link. Es como un sistema de puntajes. Estos son los clientes que están más conscientes de mi oferta. Mándamelos a telemarketing y le voy a invertir telemarketing, que es más costoso a este subconjunto de 100 o de 200 clientes. Para decirle, señor Jiménez, le estamos hablando de tal empresa, hace unos días le mandamos tal información. Probablemente usted ya la haya visto, porque el cliente sabe que ya la vio. Y entonces, no quise hacer una cita para una sesión gratuita que nos conozca, X y Z. Y al cliente que lo borró, pues no lo molestamos. Por ahí dentro de un mes le mandaremos otro boletín, pero no lo estamos atorzigando. Otro tema importante, digo, desconozco si tenemos aquí visitantes del sector público, pero también en el gobierno, este es un tema importante. Hay iniciativas fuertes como Ventanilla Única Nacional, cada vez más los gobiernos están preocupando por tener trámites en línea y permitir al ciudadano hacerlo a través de firma electrónica. Lo que llamamos cliente único en el caso del gobierno es cuenta única de ciudadano. Nos permite concentrar la información del sistema de catastro, el de padrón y licencias, el de multas, el de ta, 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 y tener un perfil unificado de ciudadano que, entre otras cosas, permite mayor recaudación, etcétera, etcétera. Entonces, también en gobierno y quería dedicar esta laminita muy breve a no dejar fuera el sector público. Para concluir casi, tenemos dos slides más solamente, les doy algunos ejemplos reales de dientes de ola que aplicando este tipo de estrategias han logrado beneficios a su negocio. Y también aprovecho para decirles que no necesita ser demasiado complicado. Si bien Big Data y Machine Learning están aquí y el poder de cómputo y los servicios en la nube, porque ya no necesito comprar todo este software e instalarlo en grandes servidores, lo que lo hace más asequible hoy es que está disponible en servicios en la nube. Las marcas que les comentaba más allá al inicio están disponibles bajo modelo de suscripción y por consumo. Entonces, crear mis algoritmos cognitivos y de predicción mucho más fácil hoy día. Incluso, hay estrategias de experiencia del cliente que han resultado en el negocio que pueden funcionar antes que con Machine Learning, con procesos analíticos más simples y estos son los siguientes. Tenemos un cliente que es una agencia de viajes en línea. Ellos tenían lo que muchas empresas hoy día todavía basadas en transacciones. Si yo hacía una reserva con ellos hace seis meses y hago una hoy y hago una dentro de cuatro, mi nombre lo pude haber escrito distinto, usé un día el teléfono de casa y otro día el del trabajo, los emails, etcétera, lo mismo y no, para empezar no sabían cuántos clientes tenían. Big Data nos ayudó a crear este cliente único y con el cliente único lo primero que de entrada supieron es clientes que me han comprado cinco veces o más, clientes que me han comprado entre tres y cuatro, clientes que me han comprado solo una vez y entonces ya de entrada es un segmento diferente, un cliente repetitivo con un cliente de única vez y empezaron a aplicar algoritmos y promociones para empujar a los clientes de una compra a que me hicieran mi segunda compra. Era muy importante ese paso y así fueron creciendo la tasa de inversión a ventas, es decir, de cada visitante al sitio web y de cada llamada que llega al center se convirtieron en más ventas que antes de aplicar esta estrategia. Lo segundo es una empresa a la hora de entre firmar, dejar un anticipo y firmar un contrato se iban cinco semanas. En esas cinco semanas la ventana para los arrepentidos era muy grande. había muchos clientes que decían es que ya vi otro terreno mejor, mejor lo vamos a pensar, X, Y, Z, Z, había muchos arrepentidos. Entonces, reducir el proceso de firma de contrato de cinco a dos semanas mediante un sistemita que le manda un mail al cliente y le permite cargar sus documentos y un proceso sistematizado de seguimiento con el cliente bajó esto a dos semanas y al bajar el tiempo a dos semanas se redujeron a la mitad de las cancelaciones que era dolorosísimo. La venta ya la habían hecho y a medio camino se les caía por este tiempo tan amplio. El tercero es un también en el sector inmobiliario venden casas varios miles de casas por año crearon un sistema de puntaje les ayudamos a hacerlo para que por ejemplo si va a ver la casa el hombre solo vale un punto si va la mujer a verlo valía tres puntos porque pues todos sabemos que esta decisión no se toma sin la esposa y si van juntos valía cinco puntos asimismo si hacían una visita valía X puntos si hacían dos visitas o tres visitas cada una iba valiendo más entonces esto denotaba la calificación de probabilidad de venta y le daban a los vendedores en el sistema esta información enfócate en estos clientes que son los que tienen mejor posibilidad de comprar porque ya vinieron juntos porque no nomás vino el señor solo sin la señora porque ya van dos o tres veces que vienen porque ya hicieron llamadas todo eso generaba puntaje y le daban información impresionante 40% de incremento en la tasa de conversión para ponerlo en claro si antes de cada 100 prospectos vendían 10 después de aplicar esta estrategia de cada 100 prospectos se vendían 14 entonces un 40% incremento en la producción de ventas es impresionante y por último para gobierno en un modelo de recaudación de agua y predial donde estaban separados y más de la mitad de los clientes no pagaban agua se integró en un modelo de ciudadano único de manera que cuando el ciudadano llegaba a pagar el predial decían pero también tienes que ponerte al corriente con agua al mismo tiempo que me pagas el predial como hacer el refrendo vehicular que te dicen y tienes multas las tienes que pagar algo parecido bien por último para concluir y abrir ahora si a preguntas este perfil unificado me ayuda a integrar la información para interactuar de forma más inteligente con el mente me permite hacer un servicio homogéneo a través de los diferentes canales lo que hoy se llama la unicanalidad me da patrones de comportamiento como el abandono me da visibilidad para poder recuperar clientes perdidos o clientes que ya tienen un indicativo que estoy por perderlos o el manejo de patrones me ayuda a tener una oferta más inteligente con el cliente y mediante algunas analítica avanzada puedo generar mayor negocio como ya hemos explicado tasas de conversión ticket promedio frecuencia de compra que son los indicadores del negocio que podemos mover así entonces abrimos el espacio a preguntas y respuestas pongo este slide porque me parece muy clave como que sintetiza el modelo completo y nos abrimos entonces a la sesión de preguntas ok empezamos con nuestras preguntas dice una de las preguntas es que cuál es la principal diferencia entre big data y data mining yo diría que más bien big data aglomera una serie de disciplinas del análisis de datos que contiene dentro data mining contiene dentro master data management data quality services en general como vimos por ahí en uno de los slides iniciales big data se refiere al manejo de grandes volúmenes de información y traducirlos en análisis accionable entonces big data veámoslo como un concepto sombrilla que aglomera estas distintas disciplinas una siguiente pregunta ¿cómo se aplica machine learning para análisis de mercados? de muchas formas de entrada un ejemplo es para el tema de market basket análisis es analizar tickets de compra y eso me dice qué producto sugerir si hemos hecho alguna compra en Amazon o Mercado Libre o cosas parecidas te dice con estos productos que estás comprando te sugerimos estos accesorios etcétera puedo aplicarlo también a análisis geográfico por ejemplo oye qué está pasando con conversaciones en las redes sociales por qué de esta región del país hay más ventajos negativos y con qué palabras clave o etiquetas me están comentando entonces hay muchas formas habría que analizar el caso particular pero para análisis de mercados y teorías a geografías definitivamente es una dimensión que cae dentro de Machine Learning una siguiente tercera pregunta es dice hay herramientas analíticas que sean económicas o de Open Source para pequeñas y medianas empresas mencionaba yo que cada vez esto es más asequible por ejemplo Azure Machine Learning o Watson IBM son productos que están como servicio de suscripción quiere decir que entonces solo pagas por el consumo de estos y por el volumen de transacciones que le metas entonces definitivamente cada vez más es accesible yo diría que hoy todavía hay un reto llegar a la pequeña empresa pero definitivamente a partir de la mediana ya está asequible este tipo de tecnologías como servicio unario una siguiente pregunta de negocio nos preguntan ¿cómo convencer a un cliente de que no es suficiente tener los datos sino los datos correctos? miren en nuestra experiencia generalmente tiene que haber algún disparador en la empresa para poder aventurarse a un proyecto este tipo y por disparador me refiero puede ser una oportunidad de mercado algo está pasando el mercado está detonando necesito aprovechar la oportunidad pero desgraciadamente casi siempre empieza por lo otro por algún riesgo ejemplo competidores que antes no estaban que me están llegando llevo yo estoy hablando como si fuera voz del cliente llevamos 20 años en el mercado somos líderes pero han llegado unos nuevos competidores y resulta que ya perdí un puntito ya perdí dos puntitos de market share una preocupación de esa índole que les lleva a este tema transformacional en el manejo de la información del cliente y en cómo sacarle máximo provecho un ejemplo algo que se está moviendo mucho en estos momentos es el sector de menudeo el retail siempre decimos que aquí en México vamos unos años atrás de lo que pasa en Estados Unidos por ejemplo en Estados Unidos lleva ya algunos años que por el auge del comercio en línea muchas de las tiendas físicas están muy retadas y en decrecimiento es diferente que en México el mercado está más saturado en Estados Unidos hasta una pequeña población tiene tiendas departamentales grandes y supermercados etcétera cuando a lo mejor algunos de aquí en México todavía no entonces hay un nivel de saturación mayor pero los Sears Macy's Radio Shack Kmart todos ellos han estado anunciando los últimos 5 años cientos de tiendas cada año 115 tiendas 200 tiendas 80 tiendas que van a cerrar este año porque ellos le llaman las tiendas de ladrillo y cemento están viéndose retadas por los competidores por el comercio en línea entonces en México hay un fenómeno de que los minoristas las tiendas departamentales minoristas les está entrando esa preocupación entonces para cerrar la respuesta es generalmente por una oportunidad de mercado o en otro caso por alguna reto o peligro este que tengan en ese momento bien siguiente pregunta me dicen la visión 360 grados de donde parte de que datos se parte y quien los define nosotros ayudamos a la empresa a tomar la definición de sus datos que son útiles para el perfil pero generalmente es sistema transaccional sistemas de encuestas sistema de marketing sistema del programa de lealtad que existe básicamente todos los sistemas que contengan información del cliente son útiles a veces por tiempo del proyecto para poderlo hacer en menor tiempo se eligen uno se dice vamos a hacer estos como pase uno pero la información del cliente es útil para crear el perfil de los sistemas integrados déjenme seleccionar vamos a seleccionar un par de preguntitas adicionales dice ¿cómo puede uno iniciar con Big Data o Machine Learning o CRM con cuál empiezo? esta me parece una pregunta muy importante porque muchas veces las empresas en México terminan no haciendo nada porque quieren hacer todo entonces nuestra recomendación es empieza por algo empieza por un proyecto que tiene un alcance acotado que no te va a dar toda la ruta ejemplo puedo empezar por hacer el puro perfil 360 grados y no hacer analítica avanzada de inicio de entrada le va a dar más inteligencia a mis representantes de servicio a mis vendedores puedo sacar reportes puedo hacer algunos segmentos y mandar campañas y no necesito estar en el mundo del Machine Learning todavía pues crear el perfil 360 casi siempre es un candidato está en el primer lugar pero todo va a depender de cuál es el nivel de madurez que tiene tu empresa nuestra recomendación es preferimos que hagas un poco e inicies este viaje y lo vas a ir madurando año con año creciéndole cosas que esperar el mundo perfecto y el presupuesto impagable y el proyecto se quede estacionado sería una fuerte recomendación y una última bueno ¿cómo se aplica esto en el mercado hotelero? bueno definitivamente el mercado hotelero es un mercado de como el de agencia de viaje que mencionaba yo tenemos algunos clientes y definitivamente se puede lo primero es crear este perfil 360 porque no todos los clientes están en el programa de lealtad entonces la información transaccional de la reserva crear este perfil de cliente único basado en transacciones me va a permitir saber si cada cuando viene si viene de trabajo porque viene solo o viene de familia porque viene con esposa hijos etcétera su frecuencia o estacionalidad o sea distinguir un ejemplo de los que tenemos niños sueles viajar casi siempre las vacaciones son en semana santa pascua que está por venir y otra en en las vacaciones del verano entonces entender que si alguien tiene esa estacionalidad hacemos entonces la la publicidad y la llamada de telemarketing cercano a esas fechas prácticamente entonces definitivamente el sector hotelero y sector de viajes es uno de bastante de bastante fuerza donde estos fueron bueno pues para respetar el tiempo y terminar en menos de una hora que era el objetivo vamos a dar cierre a nuestro webinar y les regreso con Gema que nos dará algunas últimas instrucciones y alguna información sobre lo que estarán recibiendo y donde pueden consultar el webinar después de que este queda grabado muchas gracias y que tengan un buen día todos muchas gracias Mario únicamente para cerrar y darles mayor información sobre quién es Ola Ola ofrece un ciclo de planeación implementación seguimiento y actualización de las inversiones en tecnologías de la información y telecomunicaciones respaldada por certificaciones procesos y metodologías enfocadas hacia el crecimiento de las organizaciones nuestra filosofía se basa en buscar evolucionar tus comunicaciones con innovación quieres saber más sobre Ola ingresa a nuestra página web o a nuestras redes sociales o también puedes llamarnos con gusto te atenderemos les recordamos lo importante que es para Ola conocer su opinión sobre nuestros eventos les pedimos nos apoyen contestando esta encuesta de satisfacción que aparece en este momento y les recordamos que estamos haciendo ya el conteo y buscando al ganador del premio les oye el nombre del ganador de nuestro concurso es Sol Estrada Felicidades Sol su nickname es arroba solestrada s o nos vamos a poner en contacto contigo mediante un un mensaje oculto para poder hacerte entrega de tu premio muchas gracias por participar les comentamos que este webinar fue grabado y lo publicaremos en nuestro canal de youtube de Ola y también lo podrán encontrar publicado en el canal youtube de software guru les agradecemos muchísimo su asistencia gracias por sus comentarios nos sirven para mejorar nuestros temas y les enviaremos enseguida a sus correos la respuesta a todas las preguntas que no se pudieron dar en este webinar que tengan buen día y muchas gracias gracias